¡Abriremos el baile con lo que será la primera canción en la banda sonora de sus vidas como matrimonio! Bueno, pues vamos a abrir el baile de repito como manda la tradición, con un tiempo de música exclusivamente para ellos. La primera canción, en su banda sonora, en el deseo sincero de que nunca más volváis a pasar por este trance, nunca más volváis a abrir un baile, Lidia, Gabriel, que seáis muy felices, ¿de acuerdo? Enseguida, nuestra canción. Sí que habíamos hablado de casarnos, de que nos queríamos casar, pero nunca habíamos dicho, vamos a dar el paso. Y un día que estaba yo triste, y estábamos en su casa, y se puso de rodillas y me dio el anillo, y fue muy bonito. Además, lloramos mucho los dos, nos abrazamos, fue muy bonito ese día. Además de ese día me acuerdo cómo sería ahora mismo. El día fue muy bonito. Pedírselo, pedírselo el que trajo el anillo fui yo. En unas navidades además, que ya ni se lo esperaba. Siempre habíamos hablado, vamos a vivir juntos, nos vamos a casar. Pero el que se lo pedí con anillo fui yo. Llevábamos tres años juntos y ya le pedí que se casaría conmigo. Le habíamos hablado y todo, pero ya no se esperaba que la perecería con un anillo. Además eran navidades. Pero se lo pidió. Yo tenía claro que la quería para toda la vida, y que no la iba a dejar escapar. Pues tarde en conseguirla, ahora no la puedo dejar escapar. Encontré a mi príncipe, y... y supe que quería casarme con él, pues como es. Porque no hay otro igual, ni va a haber otro igual, ni lo quiero cambiar. No quiero nomás que a él. Y me dice todos los días, buenos días, princesa. Soy su princesa. Para todo, y además me trata como una princesa. No es que me diga princesa, es que me trata como una princesa. Siempre me había gustado casarme, hacer una boda, ir de blanco, todo eso. Es una cosa que siempre... Las chicas que somos así un poquillo, pues siempre lo hemos soñado. Las chicas que somos así un poquillo, así un poquillo, así un poquillo, así un poquillo, así un poquillo. Os vais a decir si quiero...